¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? También hemos tenido la participación de expertos y organizaciones representantes de las víctimas. Nos propusimos hacer un análisis exhaustivo sobre el alto nivel de incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Compartir experiencias y preocupaciones sobre la alarmante ocupación de terceros, entre comillas criollos, a los territorios indígenas y conflictividad que están provocando en estos territorios. Y buscar los mecanismos críticos de cómo disminuir ese incumplimiento o la lentitud del cumplimiento de la sentencia por parte de los estados, miembros para proponer estrategias y sortear el desafío de regazo personal principalmente en lo que los pueblos se refieren. Partimos de la certeza que el sistema interamericano es un camino de búsqueda de justicia por los mecanismos nacionales para las mismas no estar reconociendo las problemáticas ni las demandas históricas de los pueblos indígenas y negros. Y en muchos casos les impide acceso a la misma. En ese sentido, consideramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una instancia que, como se reflexionó en el foro, ha evolucionado por la presión y propuestas de sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, pueblos indígenas, y de ahí propongamos energía colectiva de la institucionalidad. Compartimos la preocupación de que, pese a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son definitivas, inapelables y cuentan con un carácter vinculante para el estado, parte del caso en particular. El cumplimiento de las mismas y el sistema de responsabilidad internacional está lejos de ser parte de las decisiones predictivas del estado, generando en ello no solo agrandar la mora y la impunidad golopante, sino incrementa la conflictividad en los territorios y pone en riesgo la sobrevivencia de los pueblos. Nos preocupa la mora, el retraso procesal y la variabilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que deja desprotegidos a las víctimas y nos parece necesario exigir de una remunición de cuentas de la Comisión para darnos a conocer cuáles son los criterios utilizados para determinar los tiempos de cada caso. Nos alarma y nos preocupan profundamente las realidades que han expresado los representantes de los pueblos presentantes en el foro, tales como la tardanza en el cumplimiento de la implementación de la sentencia, que provoca más conflictos y violencia en los territorios, el asentimiento de terceros ilegales en las comunidades y la tendencia a una persigualdad de los Estados y de la misma Corte. Esta permisividad alienta ataques en contra de las comunidades indígenas de parte de terceros ilegales y grupos de poder económico y político. Expresamos nuestra alta preocupación por la limitación procesal, que se le viene dando a terceros perpetrados en la violencia a los derechos humanos, que enjuicen a través de los mecanismos como la diligencia de insultos en los casos de los pueblos garifnos, de la Comunidad Triunfo de la Cruz y Versos Honduras, Punta Piedra y sus miembros versus Honduras, y la Comunidad de San Juan y sus miembros versus Honduras, ante la Corte Interamericana, que lo desnaturaliza al mismo fin del sistema interamericano. Estamos conscientes que al no haber mecanismo positivo para presionar el cumplimiento de la sentencia, los Estados se ocupan fundamentalmente de la indemnización y publicación de la sentencia, pero no se avanza sobre los derechos sustanciales como la restitución del territorio ancestral. Los pueblos, institucionarios, víctimas y representantes, hemos seguido con mucha paciencia los mecanismos institucionales para la búsqueda de justicia. Hoy las comunidades de nuestra localidad con la frustración acumulada que nos espera y el reconocimiento superficial de nuestros derechos, que no transforma la situación de violencia y nos genera desesperanza. Haremos uso de nuestros derechos ancestrales, los cuales no son negociables. Sin particular, firmamos todos los países que estamos dentro del foro. Brasil, Guatemala, Honduras, Panamá, Surimán, Costa Rica, Argentina, Nicaragua y Chile. Muy bien.